Esto fue lindo, el intercambio de influencias y de cultura que a mí me encantó. Me gustan estas cooperaciones entre músicos, sobre todo poder hacerlo en otro país. Es difícil, se da muy seguido, entonces yo feliz, feliz de grabar para el disco de Álvaro. Me gustó, yo creo que ha quedado bonito y yo creo que a la gente le va a gustar. ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Dos! ¡Espérenlo! ¡Pero! ¡Listo! ¡Lo máximo, lo máximo!